Y con cariño para toda la gente que siempre ha estado en tu rumbo Para que lo sientas en tu corazón En la provincia del cobre yo nací Chukikamata se llama donde crecí Viendo la tierra velada con sus arenas la que imagina Que de sus cielos se saca cobre del bueno que nos da vida Llena de cumbres mi tierra es un tazón Hoca casita y un rano que rompela Y se escapan Chukikamata Antares que alegran el corazón Y se escapan Chukikamata Antares que alegran el corazón Vamos, vamos, todos tomemos que brindaremos por mi tierra querida Que lindo es mi país Por la serena Coquimbo yo pasé Tierra de ricas papayas y buena miel Luego tope con los milos pueblos de manchas locos y gritos Y sin parar en la ligua por mis temores a los temblores En la escalera se falta mineral Es el cemento más duro para edificar Y se escapan Chukikamata Chukikamata Subirá la Virgen María Y desde arriba se mira con alegría la Santa Lucía A pocas naras de nuestra capital Con sus jardines de flores Y si derecha Y se escapan De mis chukikamata Cantares que alegran el corazón Y se escapan De mis chukikamata Cantares que alegran el corazón Y toda la gente con las manos arriba Y se escapan De mis chukikamata Cantares que alegran el corazón Y se escapan de Michoqui y Cabata, cantares que alegran el corazón Y se escapan de Michoqui y Cabata, cantares que alegran el corazón ¡Sí señor! ¡Pero antes que nada, sin él no somos! ¡Sí señor!